El nombre es Jesús Puno, ¿verdad? Yo soy gobernador del pueblo Misak de Cauca, Colombia. Debido a que primero, pues en caso nuestro, por el exterior territorial, la gente ya no puede trabajar en las tierras laborables, pues tiende a asegurar los páramos, entonces causando daño ecológico. Es que tenemos que tejer una solaridad, una red de, digámosle, de pueblos en defensa de nuestra madre tierra, porque la verdad es que los gobiernos, las multinacionales y las transnacionales, pues no les interesa para nada que el planeta tierra se acabe, simplemente, pues interesa el factor de la moneda, la economía extractiva de muchos países y trata, hablan de desarrollo, pero es gracias a la muerte de nuestra madre tierra y nuestro planeta.